El uso de la palabra al senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a firmar antes del día 30 de octubre del presente año el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Adelante, senador. Con su permiso, señor presidente, muchas gracias y demás integrantes de la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros senadores, senadoras, a los medios de comunicación y, por supuesto, al pueblo de México, a nombre de un servidor, Antonio García Conejo y demás integrantes de mi fracción, María Leonor, Miguel Ángel Manceras, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente y Juan Manuel Fósil. Vengo ante ustedes, queridos amigos, amigas, senadoras, senadores. Lo que voy a expresar es un tema de gran relevancia para nuestro país. Todos los seres humanos hemos adquirido, requerimos, todos los seres humanos requerimos de mínimos indispensables para vivir con decoro, seguridad y posibilidades de desarrollo. Para ello, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, se observó la necesidad de reconocer a los derechos humanos como medida para salvaguardar las prerrogativas inherentes a la libertad, la vida y otros derechos fundamentales para las personas. En México hemos transitado de un Estado de derecho que otorga garantías individuales a uno que reconoce sus derechos humanos, consolidando un cambio importante en su reconocimiento, protección y aplicación. Sin embargo, aún nos hace falta mucho por hacer. Existen instrumentos internacionales que aseguran un continuo desarrollo de los derechos humanos en nuestro país y que a la fecha no hemos suscrito y menos ratificado como es este caso. El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que se cumpla con una deuda con el pueblo mexicano y para eso tenemos estos antecedentes. Con fecha 19 de diciembre del año 1976, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se abrió la firma, se abrió, afirma el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, económicos, sociales y culturales, que elevó al grado de derecho humano una serie de prerrogativas que incluye el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social, entre otros. México se adhirió a dicho pacto el 23 de marzo de 1981, confirmado con ello su vocación en favor de la defensa y progresividad de los derechos humanos. En diciembre del 2008, y ante la necesidad de establecer un procedimiento para hacer efectivos los derechos contenidos en este tratado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo objeto es el de salvaguardar, salvaguarda y reparación de los derechos contenidos en dicho pacto. Diversos congresistas como Rosario Ibarra de Piedra, Angélica de la Peña Gómez, Carlos Navarrete Ruiz, Isidro Pedraza Chávez, David Monreal Ávila, Humberto Zazueta Aguilar, Norma Xochitl Hernández Colín, Ángel Benjamín Robles Montoya y Cristina Izmene, Gaitán Hernández, mediante distintos puntos de acuerdo han exhortado al Ejecutivo para que firme y ratifique el protocolo sin que a la fecha se hubiere hecho. Incluso con la fecha de 24 de noviembre del 2016, la Secretaría de Gobernación remitió contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, mediante cual se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a firmar el protocolo señalando que se había obtenido, y cito textualmente, opiniones de diversas autoridades en cuyo ámbito y competencia recaería la implementación del protocolo, quedando pendiente recibir algunas valoraciones a fin de concluir el proceso de consultas y con ello estar en capacidad de deliberar en torno a la vinculación del Estado mexicano. Sin embargo, a casi 10 años de haberse aprobado en las Naciones Unidas este Pacto Facultativo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a cinco años de estarse deliberando sobre su viabilidad por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es inconcebible, compañeras senadoras y senadores, que el Estado mexicano siga siendo omiso en su suscripción, lo cual en la práctica equivale a negar el derecho y a los ciudadanos por alcanzar sus ideales que fueron consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es necesario contar con el mecanismo de ejercicio de goce de derechos humanos que nos otorga dicho Pacto Internacional. En congruencia con las manifestaciones de todos los ámbitos, queridos compañeras y compañeros del gobierno mexicano y las leyes construidas por el legislativo relativas a la protección y defensa de los derechos humanos, es inadmisible demorar la firma del protocolo facultativo. Por lo anteriormente expuesto, queridas senadoras y senadores, propongo ante esta Asamblea, ante ustedes, el único punto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que en términos del artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre del presente año, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador. Como ha sido solicitado, con fundamento en los artículos 109 y 110 del reglamento… Presidente, solicito a la Asamblea y con la autorización de usted que se considere este punto de urgente y viva resolución por tratarse de un tema que es necesario para la sociedad mexicana. Gracias, senador. Tenemos de hecho originalmente la propuesta planteada como de urgente resolución. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera este asunto como de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Pregunto si hay oradores u oradoras. Al no haber intervenciones de senadoras o senadores, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano.